Le acerco a la cara Oye pero esta fuerte verdad Mira porque si pasamos a la otra La otra no tiene nada, esta completamente normal Y la más nos pasamos ahí Esto quiere decir que tal vez hay alguna presencia manipulándola ya Exactamente Pedro, es la que dices que has visto que se cae verdad Si, que esa me la regaló mi cuñada Si entonces aquí esta fuerte las lecturas que esta marcando el aparato Y pues te digo esto no es algo raro porque si tú ves nos pasamos a esta otra Si Y aquí esta completamente normal el aparato Bueno aquí se acaba de apagar el foco Ahorita vamos a... Si tú ves... Bueno si quieres nos pasamos al elfo a ver que tal Al que tal nos va No el elfo esta... tiene las lecturas normales Ok Vamos a ver el chubqui Y esta esta normal también Si tú te fijas es nada más en la muñeca buena Si Si Pero estas muñecas no son de pilas ni nada No exactamente Completamente del cuerpo de trapo Exacto Ehm... Vamos a checar el chango este... Ehm... Vamos a checar el chango este... Pues también esta todo, las lecturas no marcan nada Pero esta tranquilo Este... Tenemos que basarnos nada más en... En la muñeca buena Claro ¿Podemos hacer la restricción psicofónica con la muñeca? ¿Eso es porque será que el muñeco chubqui y Johnny de repente se cae? De repente bueno lo que te comentaba De que ha habido cierto movimiento con él Si es como te digo Hay energías que no se quedan fijas en un solo lado Puede ser eso de que esté cambiando de... De lugar Exacto Así como cambian de forma Pueden cambiar de lugar también Ok Bueno Entonces tenemos sesión psicofónica con los muñecos Ok Tomas pausa